Fátima Ulloa, ya es directora de Juventud, hoy nos va a comentar sobre esta propuesta que es el Café Concert en conmemoración al 24 de marzo, Día de la Memoria. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Sí, vamos a realizar una jornada de análisis y reflexión sobre lo ocurrido el último golpe cívico-militar. Bueno, la idea es realizar la jornada del 24 de marzo, domingo 24 de marzo, a las 18.30 horas. Comenzaremos con el paseo temático, donde vamos a ver situaciones que pasaron en esa época. Una vez finalizado el paseo, vamos a pasar al salón principal, donde vamos a compartir un café con ser. Bueno, vamos a debutar de un catering realizado por el personal de Juventud y, bueno, para tener una charla reflexiva. Vamos a tener artistas musicales, también un cuadro de baile de la Escuelita Assemblanzas Gaucha. Y, bueno, están invitados todos. Fátima, comentanos qué artistas van a estar ese día para que los vecinos y vecinas también se puedan acercar a Deleitar. Bueno, por el momento tenemos a Mabel Acuña, a Sinchan Bergo y a La Toba. Bueno, también vemos una puesta en escena espectacular, que es el trabajo, me has comentado, de los chicos de Juventud. Comentanos un poco cómo surge y el trabajo arduo que hizo el equipo. Sí, los chicos la verdad que se ponen siempre la camiseta de Juventud y siempre tienen buenas propuestas. La idea del mural, bueno, también salió de ellos. Lo hicieron en muy poco tiempo, la verdad que tienen una predisposición increíble. Y, bueno, esta es la propuesta que ellos hicieron para compartir ese día también con toda la comunidad. Una propuesta más que interesante, ¿no?, para reivindicar y que la memoria no se apague. Es importante la propuesta que realizan desde Juventud. Entonces, invitamos a los vecinos a que se sumen y que participen el 24 de marzo a las 18 horas. Sí, los invitamos a todos. Como vos dijiste, el 24 de marzo, domingo 24 de marzo, 18 a 30 horas. Así que, nada, para que compartamos esta jornada de Comodemocración. Y, bueno, espero que vengan todos y los esperamos. Muchas gracias. Gracias.